¿Qué es la Sociedad de Cardiología del Perú? El Consejo de Rehabilitación y Medicina Deportiva. Recién queremos dar impulso a esta rama de la cardiología que es la medicina deportiva que está un poco desconocida en nuestro país, así que espero mucha gente que se pueda ir adheriendo a este grupo. Muy feliz de poder pertenecer ahora a la sociedad y de seguir creciendo junto con la sociedad, aportando nuevos conocimientos, sobre todo el área de imagen cardíaca que es mi pasión. Muy contento ahora y satisfecho por pertenecer a la Sociedad Peruana de Cardiología, un logro muy importante creo que para cualquier cardiólogo de nuestro país, en donde vamos a continuar creciendo como personas y también en la parte académica. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!